Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ronald Figueroa, soy profesor de la Escuela Gabriela Mistral y esta es nuestra duodécima clase de música. Bien, mamitas, papitos, como siempre vamos a leer primero el objetivo del día de hoy. Dice conocer y experimentar la sonoterapia. Por lo tanto, es una clase distinta, una clase diferente, donde la idea es relajarnos y poder experimentar esto que es la sonoterapia. Primero lo vamos a explicar y vamos a dar algunas actividades para realizar con esta sonoterapia. Comenzamos. ¿Qué es la sonoterapia? La sonoterapia es, como su nombre lo indica, la terapia a través del sonido. Vemos ahí que se utilizan cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo y distintos instrumentos que permiten generar sonidos puros. Esos sonidos entran en el cuerpo, ya no solamente a través del oído, sino que vibran en todo el cuerpo y le permiten a la persona relajarse y entrar en una armonía, en una vibración distinta a la que tenía antes de la terapia. Nosotros hemos podido experimentarlo con distintos instrumentos y nos ha tocado también participar realizando terapia tanto a adultos como a niños. Vemos ahí una experiencia que tuvimos con algunos niños y ellos quedaron totalmente relajados y felices después de esa experiencia, después de esa práctica. Por lo tanto, la idea de esta clase es precisamente que nos relajemos y que disfrutemos de estos sonidos puros y de experimentar. Que a través del sonido nosotros podamos llegar a relajarnos y llegar a un momento de integración consigo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar ahora lo siguiente. Bueno, como la sonoterapia exige relajación, es necesario que nosotros conozcamos de qué se trata la meditación. ¿Sí? Porque como lo ven acá, meditar no es solamente tomar la postura oriental que se conoce, sino que uno puede meditar incluso sentado o acostado. ¿Ya? Porque la meditación es compensar. Meditar es compensar. ¿Y qué es lo que uno compensa? El ajetreo del día. ¿Ya? Entonces, si uno hizo muchas cosas durante el día, si la persona estuvo muy activa, hacia afuera, mirando hacia afuera todo el tiempo, cuando uno medita, cierra los ojos y empieza a mirar hacia adentro. ¿Ya? Porque una cosa es que uno observe el mundo hacia afuera, y otra cosa es que uno observe el mundo hacia adentro. Ahora, ¿cuánto conocemos el mundo hacia adentro? Esa es una pregunta bastante interesante, porque a veces uno conoce mucho más el mundo de afuera que el mundo de adentro. ¿Y qué hay en el mundo de adentro? Hay emociones, hay sentimientos, hay ideas, pensamientos, y todo eso uno debe conocerlo, porque si uno no conoce su mundo, es difícil que uno pueda conocer bien el mundo de afuera. Por lo tanto, es muy importante conocer ese mundo interior, y para eso la meditación consiste en relajarse, cerrar los ojos, y empezar a sentirse a sí mismo, ¿sí? Darse un respiro, darse una pausa, y de esa manera empezar a sentir la vida de una manera diferente. Por lo tanto, no es necesario tomar esta postura, ¿ya? Aunque a los niños a veces la acomoda, pero si a uno no la acomoda, simplemente uno se puede sentar en un cómodo sillón, o puede acostarse. De esa manera podemos lograr una etapa muy importante en la zonoterapia, que es la relajación, ¿ya? Quizás no vamos a llegar a la meditación, que es precisamente entrar en ese mundo interior, y conectarse con todo lo que ahí existe, pero vamos a relajarnos, que es lo importante. La relajación y la concentración son partes muy importantes de esta zonoterapia. Bueno, la actividad consiste en lo siguiente, adoptar una postura relajada, decíamos, puede ser en un sillón, puede ser en la cama, lo importante es que el cuerpo esté relajado. Vamos a escuchar, ¿ya? Poner atención a los distintos sonidos que vamos a percibir. Primero, van a ser sonidos de la naturaleza, ¿ya? Que los vamos a ver y los vamos a escuchar. Después, vamos a cerrar los ojos, y van a escuchar distintos sonidos de instrumentos de zonoterapia. Y después les voy a mostrar qué sonidos fueron los que escucharon, ¿ya? Y posteriormente, vamos a, bueno, ahí dice mantener una concentración durante toda la práctica, ¿ya? O sea, desde aquí en adelante hay que estar bien concentrado, sintiendo los sonidos y relajando el cuerpo. Y finalmente vamos a dibujar o pintar lo experimentado, ¿ya? Entonces, en una hoja van a pintar o dibujar lo que ustedes vieron o sintieron al escuchar estos sonidos. Entonces, vamos a comenzar, primero con los sonidos de la naturaleza. Pueden, en esta etapa, tener los ojos abiertos o cerrados. Pero ya en la segunda etapa, que es los sonidos de instrumentos de zonoterapia, ahí hay que cerrar los ojos para experimentar esa sensación y posteriormente hacer el correspondiente dibujo. ¿Bien? Entonces, comencemos. Escucha con atención los siguientes sonidos. Escucha con atención los siguientes sonidos. Escucha con atención los siguientes sonidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao!